Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, al centro, pa' adentro, pa' adentro, cumbia Y sobres, sobres Si Quiero ver toda mi gente, vamos todos a bailar Vamos a disfrutar esta noche con los prims, cumbia pa' celebrar Quiero A ver esas botellas, las vamos a pasear Vamos a celebrar con amigos y familia, vamos todos a gozar Cumbia Pa' celebrar esta noche con los prims, vamos todos a gozar con tu pareja Pa' bailar con amigos y familia, vamos todos a brindar Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, al centro, pa' adentro, pa' adentro, cumbia Suéltala Y sobres, sobres Sonic In the Pimps Oh Yeah Quiero Ver toda mi gente, vamos todos a bailar Vamos a disfrutar esta noche con los prims, cumbia pa' celebrar Quiero A ver esas botellas, las vamos a pasear Vamos a celebrar con amigos y familia, vamos todos a gozar Cumbia Pa' celebrar esta noche con los prims, vamos todos a gozar con tu pareja Pa' bailar con amigos y familia, vamos todos a brindar Pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' al centro, pa' adentro, pa' adentro, cumbia Quiero Quiero ver toda mi gente, vamos todos a bailar Vamos a disfrutar esta noche con los prims, cumbia pa' celebrar Quiero Quiero A ver esas botellas, las vamos a pasear Vamos a celebrar con amigos y familia, vamos todos a gozar Cumbia Pa' celebrar esta noche con los prims, vamos todos a gozar con tu pareja Pa' bailar con amigos y familia, vamos todos a brindar Pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro, pa' adentro, cumbia Salud Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' adentro, cumbia Sonny in the pants Sonny en el Gracias.